Muy buenas noches, soy Ariel Báez de Los Aloncitos y el pasado miércoles 16 de diciembre la UNESCO declaró al Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su aporte a la cultura en todo el mundo. De generación en generación ha transmitido valores como el amor a la tierra, la naturaleza y la religiosidad. Es la música de un sentir, de una manera de ser, armoniza a lo humano con la natural y lo espiritual. Por eso es un orgullo para mí hoy presentarles a los nominados a Mejor Álbum de Chamamé. El primer nominado es Con Ritmo y Alegría de Milagros Gómez y su Conjunto. Y el segundo nominado es Mujer de Chamamé de Marcia Müller. Y el tercer nominado es Hielo Azul, Tierra Roja, del Changos Pasiú y Pereinar Watle. Y el Gardel es para Hielo Azul, Tierra Roja, del Changos Pasiú y Pereinar Watle. Estamos felices. ¡Qué alegría! Me encanta haber recibido este premio. Gracias a Capif, a Limbo Music, a mi productor, a los músicos noruegos y los músicos argentinos que han participado de este disco. Un abrazo enorme para Marcia, para Milagritos, que son nuestras compañeras de Eterna. Y a Pereinar Watle. ¡Alegría de habernos encontrado! Y de poder llevar adelante este proyecto maravilloso que se llama Hielo Azul, Tierra Roja. Muchísimas gracias por este premio. Infinitas gracias a Changos Pasiú por su generosidad y este encuentro mágico. Y infinitas gracias y mucho amor a mi familia argentina noruega.